Bienvenidos, aquí anda una zacatecana, no sé cómo se llama este tamal mal envuelto, tinaco, rotoplas, verdad, diciendo que le va a hablar a la policía, que porque la expuse su nombre completo y que su dirección, no seas mamona, yo ni sé ni quién eres tú, o sea, güey, no mames, yo ni en el mundo te hago, tú eres la que estás obsesionada, hable y hable y hable y hable de mí, ahora diciendo que me va a echar la culpa de que no sé qué y no sé cuánto me llegaron esos rumores, por mí, haz de tú, fue un papalote y ponte en el palo que más se te plazca, o sea, güey, no seas mamona, tú podrías ser mi abuelita, relax your horses, o sea, conmigo no te estés metiendo, no que muy brava, mentándome la madre, que no sé quiénes, no sé cuánto, metiéndote hasta con los hijos de Yesenia, ya me doles la P word y matiéndote con otra gente, güey, tienes mucha gente que no te quiere, cualquier persona pudo verte expuesto, yo ni en el perro mundo te hago, o sea, por mí te puedes ir ocho hectáreas de verdolaga, you know, lejos de mí, o sea, güey, deja de mencionarme, estás obsesionada, y tú puedes hablarle a quien tú quieras mientras que no tengas pruebas de nada, mi amor, o sea, me la vas a seguir pelando, porque, trust me, I know about this, is he said, she said, blah, 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 at the end of the day, así es que por mí, vete a chingar a tu maíz, así de sencillo, toma.